No ha sido fácil, ha sido complicado, por todos los trámites que se han tenido que correr, pero finalmente estamos listos, incluido con el dinero, para hacer este muelle. Tenemos el dinero, que es lo más importante, además de los permisos. De nada servía tener el dinero si no había permisos. Y nosotros esperamos que esta obra, amigas y amigos de Cihuatanejo, ayude mucho a darle mayor calidad de atractivo turístico a Cihuatanejo, al pueblo de Cihuatanejo que es tan hermoso y tan atractivo y a tanta gente le gusta. Para nosotros, no solamente es muy importante Acapulco, también es muy importante Iztapas y Cihuatanejo y se los quiero decir y les quiero pedir que lo guarden en su mente y en su corazón. Este lugar lo queremos mucho. Y en el tiempo que yo sea gobernador, vamos a tratar de hacer muchas cosas junto con el presidente municipal, con Jorge Sánchez Alec, que aquí está y a quien le expreso todo mi apoyo, todo mi apoyo para que haga un buen papel como presidente municipal. Vamos a hacer que Cihuatanejo quede desde aquí donde estamos hasta donde termina la obra del Paseo del Pescador. Que toda esta parte del pueblo quede bien arregladita y bien bonita. Eso quiero que sea parte de mi legado. Y también, finalmente, de mi parte, quiero decirles que voy a seguir insistiendo para que la Guardia Nacional se pueda crear pronto. Y aquí le encargo a mi senador Manuel Añorbe para que lo hagamos. La Guardia Nacional tiene que venir a ayudarnos a mejorar nuestra seguridad, que es el tema que más nos preocupa y nos ocupa y del que estoy consciente. Por eso, amigas y amigos, venimos a decirles que queremos mucho a Cihuatanejo y que esta obra del muelle tiene que ayudar para que Cihuatanejo sea un lugar más atractivo, que tenga, por supuesto, mayor certeza, porque cuando no se cae de un lado, se cae del otro. Entonces lo hemos ido remachando nada más desde el 2015. Reciban nuestro abrazo, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro respeto. Estamos con ustedes. ¡Que viva Cihuatanejo! ¡Que viva Iztapa, Cihuatanejo! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva la Costa Grande!